Soy sagrada, soy ternura, soy misterio, soy un cielo herido, soy paciencia, soy perdón, soy belleza, fortaleza, intuición Soy la cara de una niña, soy cara viva de Dios, soy el corazón de un rey, soy frágil, soy poder, soy la luna y las estrellas, soy mujer Dulce como miel, soy reina guerrera, soy fuente de vida Yo soy la tierra, el agua, el fuego y el viento Yo soy la tierra, el agua, el fuego y el viento Soy gracia, poesía, soy pasión, soy un mar rugiente, un beso ardiente, soy tu voz Soy arte, soy nobleza, soy canción Soy agua bendita, soy fuego que grita, soy madre, vida, valentía, un carnaval de amor Soy obra perfecta de mi creador Dulce como miel, soy reina guerrera, soy fuente de vida Yo soy la tierra, el agua, el fuego y el viento Yo soy la tierra, el agua, el fuego y el viento Soy belleza y calor La luz que sana y quema Soy bondad, soy color La valentía en las venas Soy belleza y calor La luz que sana y quema Mujer Soy bondad, soy color Mujer La valentía en las venas Dulce como miel Mujer Soy reina guerrera Soy fuente de vida Mujer Mujer Yo soy la tierra, el agua, el fuego y el viento Yo soy la tierra, el agua, el fuego y el viento Yo soy la tierra, el agua, el fuego y el viento Yo soy mujer ¡Suscríbete al canal!